Tres lobas marinas, últimos animales que quedaban en el Parque Acuático Atlantis de la Ciudad de México, fueron trasladadas al Parque Dolphin Discovery en Nuevo Vallarta, Nayarit. A las 8.30 horas el avión tipo Casa 295 de la Secretaría de Marina Armada de México despegó de la capital del país llevando a bordo a Shasta de 27 años, Fanny de 26 y Millie de 22, tres ejemplares Otaria, Flevens o Lobo Marino de la Patagonia. Los ejemplares fueron entregados de manera voluntaria por el parque y su traslado es preventivo debido al conflicto administrativo entre el dueño de los animales y el propietario del terreno ubicado en la tercera sección de Chapultepec. La Profepa también ha apoyado en el traslado de delfines del Parque Acuático y estas tres hembras de lobo marino eran los últimos animales en el lugar. Para el traslado vía aérea a Nuevo Vallarta se contó con el apoyo de la Secretaría de Marina, mediante una aeronave y especialistas, médicos de Dolphin Discovery Vallarta dieron seguimiento continuo al proceso. Notimex.